¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 388 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo que de verdad nos va a desgarrar el corazón, ya que básicamente tenemos la reunión de la familia Todoroki y como Endevort intenta sacrificarse para salvar a su familia, además de ese final de un futuro imposible. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 388 está titulado Touya, haciendo referencia a que básicamente todos los miembros de la familia Todoroki se están esforzando por ayudar a Touya de cualquier manera posible. Pero bueno, ahora sí comenzando con el capítulo, se nos muestran los refugios que habían quedado atrapados en el subterráneo, mientras Kendo explica que al parecer debido a que el sistema de los refugios está completamente dañado, este no se va a seguir moviendo, por lo que lo mejor es evacuar a todos. Y justo aquí viene una frase que me llamó la atención, ya que todos dicen, prioricen a los ancianos y a los niños. Así es, al parecer también aquí hay igualdad de género, porque no es mujeres y niños primeros, sino que pusieron primero a los ancianos. Sabemos que en la cultura japonesa se respeta muchísimo a los mayores, así que esto tiene bastante sentido. Claro que de cualquier forma, a final de cuentas todos van a ser evacuados, observando como muchos héroes e incluso algunos pobladores fuertes ayudan a los demás a salir. La verdad es que esta escena está muy genial, explicando que una vez que los pobladores logren salir a la superficie, van a ser evacuados por los robots de la UA. De esta manera se nos dice que los pobladores, una vez que lleguen con el robot, simplemente tienen que decirle a dónde quieren ir y el robot automáticamente los llevará. De esta manera observamos como se encuentra lloviendo bastante fuerte en el lugar, mientras les dicen a todos que hay suficientes robots y que por favor no miren atrás, es decir no deben mirar en dirección a Davi. Pero obviamente muchas de estas personas no les hacen caso y observan el terrible escenario, ya que básicamente en la lejanía se observa una tremenda bola de calor que deja a todos sorprendidos, principalmente a la familia Todoroki, que sabe que en ese lugar seguramente se encuentra Davi y Endeavor. De esta forma observamos como Rey se queda mirando fijamente ese escenario, sabiendo directamente lo que tiene que hacer. Por lo que observamos como rápidamente se sube a uno de los robots, mientras que Natsuo y Fuyumi le gritan, a lo que Rey simplemente le dice a Natsuo que cuide de su hermana mayor. De esta manera observamos como Rey rápidamente le pide al robot que por favor la lleve dentro de esa cosa, a lo que en este punto vemos la respuesta del robot diciendo fuimos diseñados para cumplir los deseos humanos y levantando su pulgar arriba. La verdad es que esta escena es completamente desgarradora, ya que sabemos cuál será el destino de este robot. De esta manera ahora sí regresamos al escenario del capítulo anterior, en donde vimos a Rey llegando justo donde se encontraba Davi y Endeavor, obviamente siendo llevada por este heroico robot, el cual observamos que a pesar de su caídas sigue levantando el pulgar después de un trabajo bien hecho. La verdad es que a mi parecer el sistema de los robots marca un error en su programación, ya que sin importar el lugar que pidieran, ellos simplemente hacían caso. Como en este caso puso en peligro al humano que llevaba, pero esto no le importó ya que él solo seguía órdenes. Obviamente creo que estos solo eran robots de transporte y es por eso que su única función era llevar a los humanos a donde ellos quisieran. Creo que esa es la explicación más clara. De cualquier forma la muerte de este robot es de lo más terrible que hemos visto en los últimos capítulos. Sin duda alguna una muerte para recordar. Pero bueno ahora sí regresando con Rey, observamos como esta se ve bastante quemada por la situación gritando el nombre de su hijo. Mientras observamos que Endeavor reacciona ante la llegada de Rey preguntándoles qué es lo que está haciendo. Pensando que tal vez el objetivo de Rey es enfriar a Davi, ya que dice que tal vez la razón por la cual puede mantenerse en ese lugar es que está cubriendo su cuerpo con hielo. Ya que obviamente ningún humano normal podría soportar las temperaturas que están sosteniendo tanto Davi como Endeavor. De esta manera Endeavor le dice a Rey que no va a funcionar, por lo que tiene que irse de ahí, ya que simplemente se va a hacer cenizas. De esta manera observamos como Rey dice, lo mismo va para ti Touya. Así es, básicamente lo que Rey menciona es que a pesar de que está poniendo su vida en riesgo, esto es para intentar salvarlos. Mientras que lo único que puede hacer Endeavor es sacrificarse junto a Davi sin dar ninguna esperanza. De esta manera pasamos a un momento totalmente desgarrador, ya que Davi dentro de su locura y estar casi al borde de la muerte parece ser que reconoce a su madre, comenzando a decir mamá. Obviamente estas palabras desgarran el corazón de Rey que solamente puede decir Touya en verdad lo siento. Así es, como vemos en este punto la determinación de Rey es tan grande que va a hacer lo que sea necesario para ayudar a su hijo hasta en las últimas consecuencias. Mientras que ahora vemos algo que sorprende a todos, ya que Davi también comienza a decir Natsukun, Fuyumi-chan. Así es, representando que sus hermanos también han llegado a este lugar, mientras Rey queda completamente sorprendida por lo que está sucediendo. Un aspecto muy importante para recordar es que tanto Natsuo como Fuyumi tienen un Quirk de hielo. Obviamente ellos al no ser héroes nunca lo desarrollaron, pero directamente el potencial estaba ahí. De hecho jamás se explicó que tan poderosos eran, ya que Endeavor ni siquiera se dignó a entrenarlos debido a que no obtuvieron el Quirk que él quería. De cualquier manera observamos como los hermanos llegan al escenario mientras Rey mirándolos le suplica que se vayan. Pero Fuyumi con lágrimas en los ojos simplemente le dice a su madre que no puede soportarlo y que por favor no los vuelva a dejar. Mientras que posteriormente cambia de escenario para decir, Touya por favor no te los lleves, no quiero perder a nadie más. La verdad es que esto es completamente desgarrador. Y hay que comprender que una de las que más se esforzó por unificar a la familia una vez más fue Fuyumi. Ella luchó por mantenerse feliz y tratar de reconciliar a todos después de la partida de Touya, por lo que se entiende bastante el dolor por el que atravesó Fuyumi. La verdad es que este es uno de los seres más puros que hay en Boku no Hero Academia. Y me duele muchísimo que esté sufriendo en este momento. Como lo menciona ella misma, justo Rey acaba de regresar y una vez está conviviendo con sus hijos, pero en este momento al parecer los quiere volver a abandonar. Por lo que básicamente ella también dice que está bien apoyar a Touya, pero tampoco está bien que se olvide de todo lo demás por intentar salvarlo. La verdad es que esta escena me dolió bastante. Por otro lado ahora pasamos con el escenario de Natsuo, el cual empieza a tener algunos flashbacks sobre su relación antigua con Touya, ya que recordemos que algo muy importante es que Touya le tenía mucha confianza, y a pesar de que se mostraba muy negativo con todos, al único que realmente quería contarle sus secretos y confiaba en él, ya que lo sentía como un igual, es decir como un experimento fallido para Endeavor. Pero a pesar de esta cercanía y que Natsuo tuvo la oportunidad de corregir los errores de Touya, este jamás se interesó, simplemente lo ignoró una y otra vez, sin tratar de entender lo que su hermano estaba sintiendo. Sabemos que Endeavor y Rei son muy culpables por la situación de Touya, pero sin duda alguna Natsuo también tuvo la oportunidad de hacer algo, Touya se abrió con él y él simplemente lo ignoró. De esta manera vemos como Natsuo recordando todo esto, simplemente grita, ya no causes más problemas, hermano estúpido. Obviamente esto podría parecer cruel, pero es la manera en la que se comunican los hermanos, así que lo aceptaré por parte de Natsuo, aunque vemos que su orgullo es tan grande que ni siquiera en este momento se disculpa. De esta manera ahora regresamos con Endeavor, el cual al ver a su familia reunida aquí sabe que lo peor podría ocurrir, diciendo que si usa sus llamas para volar y alejarse de ahí, el cuerpo de Touya se va a desintegrar, por lo que no lo va a soportar para nada. De esta manera Endeavor le dice a Davy, te lo ruego, solo mátame a mí. Como recordaremos anteriormente, Endeavor estaba dispuesto a dar su vida con el objetivo de morir junto a Davy, y así pagar sus pecados, pero en este momento cuando su familia se encuentra en el lugar y también corre peligro, Endeavor claramente no está dispuesto en sacrificarlos a ellos también. De esta manera vemos como Davy comienza a emitir algunas palabras, aunque ya sin ningún sentido, pasando ahora a una especie de visión hacia el futuro, de futuro alterno o no sé cómo lo quieran llamar, en donde básicamente podemos ver a un Touya sonriendo frente a Endeavor, y rodeado por casi toda la familia Todoroki, ya que al parecer se están olvidando de alguien muy importante, que creo que va a llegar en el próximo capítulo, pero luego hablaremos de eso. La verdad es que esta escena es completamente desgarradora, de un futuro que probablemente ya no pueda ser. Obviamente sabemos que la condición de Davy es terrible, pero Endeavor también se está calcinando poco a poco, y la familia Todoroki corre el mismo riesgo, por lo que sin duda alguna este escenario es completamente catastrófico. De esta manera el capítulo termina con la frase, reunido con su madre y hermanos, lo que hay más allá de su mirada. Así es, también como mencioné en algunos otros episodios, parece que Davy podría tener este último momento de redención, es decir, el hecho de tal vez derribar a Endeavor para él mismo elevarse al cielo y explotar. Aunque todavía hay que seguir tomando en cuenta la llegada de Shoto, obviamente él tiene que hacer algo muy importante, y creo que si alguien tiene la potencia de hielo para intentar enfriar a Davy, sería él. Aunque claramente, ahora sí, aquellos que me llamaron loco por decir que toda la familia Todoroki se reuniría para enfriar a Davy, creo que empiezan a ver que mis teorías casi siempre son verdad. Por lo que sí veo muy claramente un escenario de Shoto llegando a abrazar a Touya, mientras que toda la familia Todoroki intenta usar su frío para ayudarle a Shoto a enfriarlo. Obviamente tal vez Shoto tenga la capacidad de detener la explosión, pero honestamente no estoy seguro de la salvación de Davy. Sería bastante doloroso para todos los Todoroki, pero creo que es lo mejor a final de cuentas. Además de que sí, espero que por lo menos si es que enfrian a Davy, éste pueda despedirse de su familia, y pedirles que al menos ellos estén felices y unidos al final. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede con los Todoroki, afortunadamente la próxima semana, si tenemos manga, por lo que será muy interesante ver qué es lo que ocurre. De esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Shoto, Junito Furcal, Dante Contreras, Zabra Maldás, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Emanuel Castro, Alex Gamer, Irving Sánchez, Roberto Carlos, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamers, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!